¿Qué es la actividad de la ANAME? Yo quiero aprovechar la presencia del ingeniero Daniel Salcedo. Yo preferí que me pasaran a mí de primero porque es dificilísimo exponer después de Daniel Salcedo. No le queda a uno nada para decir. Sí, claro. Tenemos casi 40 años de conocernos y además fue el que me presentó a mi esposa en Venezuela. Así que yo no sé cuánto lo quiero, la verdad. Bueno, este tema surgió como producto originalmente de una encomienda que me dio el Banco Mundial para investigar lo que había sucedido con el terremoto del Áquila en Italia cuando algunos ingenieros, geólogos, vulcanólogos terminaron en la cárcel en relación con un tema relacionado con un supuesto pronóstico de terremoto. La primera parte de la conferencia está más orientada precisamente a recordar ese caso anecdótico y dado que aquí hemos comenzado con esa tendencia de andar en la prensa diciendo cosas ahí raras sobre pronósticos de terremotos, a mí me ha parecido oportuno pues hacer algunas aclaraciones al respecto. Y eso es lo que pretendo exponerles esta tarde. Voy a empezar con algunas definiciones porque es importante utilizar términos que representan una idea. O sea, el término es la representación lingüística de un concepto y es importante para, como hace en general el concertino, en una orquesta sinfónica que aprieta siempre la mayor de la quinta octava de un piano y con eso se afina toda la orquesta. Si el piano está desafinado, bueno, no importa, el resto de la orquesta queda desafinado de la misma manera. Pero entonces es importante poner las cosas en claro con la terminología. Y la terminología es muy importante porque, por ejemplo, si ustedes algún día van a entrar al quirófano a que les abran la panza y los operen de algo, yo les recomiendo que se aseguren que el cirujano y la enfermera saben perfectamente la diferencia entre machete y bisturí. Ambos son instrumentos que cortan, nada más que de una manera diferente. Entonces, asegúrense de que cuando la enfermera, el doctor, el cirujano pide el bisturí, no les den un machete. Y empezamos con el concepto de pronóstico. Es una señal por la que se conjetura o calcula un evento futuro. Es un juicio que formula el especialista con respecto a los eventos futuros, causas, cursos, cambios, duración, conclusión, según los síntomas que lo preceden o acompañan. Es un conocimiento anticipado de lo que sucederá en el futuro a través de los indicios. En general, el pronóstico es una especie de anticipación de un acontecimiento, pero con carácter aproximativo. Es decir, y esto se puede observar sobre todo cuando los procesos naturales que estamos estudiando se producen de manera progresiva. Yo quisiera saber si se puede, tal vez, apagar la primera fila de luces de aquí para poder ver la pantalla con más contraste. Eso, perfecto. Por ejemplo, la meteorología, las inundaciones, hay algunos tipos de erupción volcánica, la trayectoria de corto plazo de los ciclones, las sequías, el niño, la niña y algunos tipos de incendio forestal y deslizamientos. Ya podemos decir en algunos casos que podemos establecer un pronóstico o algo que se le parezca. Ahora que estamos todos sensibilizados con el huracán Otto y con el huracán Irma y después el trío este, el menage a trois que hay en este momento en el Atlántico, pues ya estamos viendo el famoso cono de pronósticos que representa, y lo vamos a retomar en un momento determinado, un cálculo probabilístico. Luego, el pronóstico de corto plazo depende de la calidad, confiabilidad, disponibilidad de los datos, series temporales, historias largas, modelos estocásticos y sobre todo la disponibilidad de recursos de informática muy profusos, muy poderosos. Después del sistema militar en Estados Unidos, quien maneja el sistema informático más poderoso es el Centro de Huracanes de Miami, para darles una idea. Entonces, predicción, por otro lado, en este caso se trata de una acción de manifestar aquello que es probable que suceda en el futuro y por consideraciones de juicio. La predicción tiene que ser una estimación precisa, contrariamente al pronóstico que es aproximado. La predicción tiene que ser precisa. Lo que pasa es que los procesos naturales, sobre todo cuando se producen súbitamente o cuando es difícil observarlos en tiempo real, es muy difícil predecirlos. Entonces, una predicción se considera útil y seria, científicamente respaldada, si cumple con exactitud el tiempo, fecha y hora. La localización con coordenadas y profundidad. La magnitud y la intensidad previstas. El grado de certidumbre, es decir, la cuantificación probabilística de la incertidumbre y el error estándar de los cálculos. La probabilidad de que el evento suceda, más bien como producto de un proceso fortuito, sin tener que ver con la predicción. Y además, tiene que publicarse ex ante y ex post de la predicción. Tanto el éxito como el fracaso de los cálculos deben tener el mismo grado de visibilidad. Y para esto hay todo un comité dedicado al concepto de predicción. Y hay uno específico para el de terremotos. Bueno, en este caso aquí recordamos el huracán Otto y cómo a partir de este tipo de instrumentos satelitales fue posible hacer una estimación de las trayectorias, del cono de trayectorias de este ciclón. Este cono, en realidad, es un envolvente de las deviaciones estándar y con un pronóstico que en general es válido por tres días y en el peor de los casos, diez días. Eso es todo lo que se admite como pronóstico válido para un ciclón tropical. Y bueno, para él es una idea incluso, si ustedes recuerdan, algo que no fue posible pronosticar es que Otto se quedó dando vueltas por ahí al frente de Bluefields en Nicaragua. Y eso desconcertó a los especialistas del Centro de Huracanes de Miami, no sabían qué hacer. Ya cuando le dio la regalada gana fue que entonces atravesó por ahí de cien barras al sur de la frontera con Costa Rica, de entre Nicaragua y Costa Rica. Y bueno, estos son pronósticos de lluvia que se utilizan a partir de las imágenes satelitales, se llaman los pronósticos de lluvia precipitable. Es decir, en función de la composición infrarroja, las temperaturas y ciertos elementos de radar satelital, se puede calcular la fase líquida de las nubes y con ello establecer un pronóstico de cuánta lluvia es la que va a caer. Es un pronóstico también. Entonces, aquí con base en eso, entonces, por primera vez se hizo con carácter ordenado una especie de anticipación de cuáles iban a ser las áreas más afectables. Yo quisiera ver esto después por distrito, más que por provincia. Pero bueno, eso fue un primer paso muy interesante. Yo creo que desde este punto de vista fue quizás la emergencia mejor manejada en la historia del país, aunque por supuesto tuvo, como todo mundo sabe, sus defectos, pero fue algo que se hizo de manera ordenada. Y había una difusión muy elevada por todas las redes sociales, por Facebook, Twitter, Whatsapp, etc. Y así fue evolucionando conforme el huracán iba transitando y por supuesto, nunca faltan los charlatanes. Hay que dejarlo soñar, un poco ahí. El tercer concepto que vale la pena desarrollar es el concepto de la prognosis. O sea, tenemos predicción, pronóstico y prognosis. La prognosis, en este caso, es el conocimiento anticipado de las causas y consecuencias de algún suceso. Ya cambia la cosa. Ahí no estamos hablando de una anticipación de la fecha, o de la hora, o del lugar. Simplemente sabemos que algo puede suceder y más o menos de qué tamaño y con eso nos basta. Es la comprensión del prospecto, del acontecimiento, sus causas y consecuencias de un futuro evento. Y es una visión de cuán posible es la causa y la consecuencia de una situación. Entonces, la prognosis se concentra en comprender causas, pero sobre todo las consecuencias de un evento potencialmente destructivo, aunque también se fundamenta en análisis probabilísticos y determinísticos, no se oriente hacia la predicción ni al pronóstico. O sea, por ejemplo, en este caso, que es el trabajo de nuestro colega Gerardo Soto, en este estudio que hizo sobre la modalidad eruptiva del Turrialba, él desarrolló una serie de mapas y de tendencias en función de cómo se dispersarían las cenizas, la lluvia ácida, las proyecciones balísticas, la colada de lava, etcétera. Y eso sirve sobre todo para aspectos de planificación territorial, sobre todo. Basta saber que el evento se producirá y con un rango de intensidades posibles. El análisis de las amenazas naturales y todos sus efectos plausibles se pueden ya estimar de manera espaciotemporal y eso permite prever las medidas de mitigación por medio, por ejemplo, del ordenamiento territorial y de los códigos de construcción. Un país como el nuestro, en mi opinión, pues puede perfectamente contentarse con este tipo de situaciones por ahora. No podemos pretender ser la punta de lanza en los procesos de predicción y pronóstico, eso es demasiado caro, más allá del hecho de que terminan convirtiéndose en una especie de ejercicio académico. Entonces, pasémonos ahora a Italia. El Abruzzo, es la región del centro de la pierna de la bota de Italia, tiene un historial de sismos destructivos con un promedio de 67 años. En 1703 sucedió el sismo más destructivo de todos que causó cerca de 6 mil muertos. Eso está derivado de un sistema de fallas tectónicas activas en los montes apeninos que hacen limitar la placa africana con la placa euroasiática y una penetración de la placa africana por el Mediterráneo a través del mar Adriático. Entonces, esto es una zona catalogada como de peligro máximo en la norma sísmica italiana, es aquí donde está este círculo, la zona de color violeta. O sea, ya eso es precisamente un ejemplo de prognosis. Ya eso debería haber bastado para que se hubieran terminado, tomado ciertas medidas. Entonces, al final del 2008 comienza un enjambre sísmico en el Abruzzo y la población de Lácuila es la capital del Abruzzo, de la región del Abruzzo, obviamente pues se alarmaron, hacía tiempo no temblaba. Es una región que aunque es sísmicamente activa, un enjambre sísmico siempre es sorpresivo y además de eso es muy persistente. Ustedes recordarán, algunos de ustedes, el enjambre sísmico de Puriscal, por ejemplo. Entonces, en eso aparece un personaje, Joaquino Giuliani, es un técnico de laboratorio aficionado a la sismología, pero se desconoce su calificación académica. Él se divertía realizando mediciones de Garradón y difundió por Internet y la prensa un índice de emanaciones y su correlación con un posible sismo próximo. Y resulta que él lo pronosticó. Dijo, va a haber un terremoto. El tema es que no dijo, no cumplió, y ahora lo vamos a ver, con los requisitos del pronóstico como para que sea válido. Y obviamente la prensa, incluso Scientific American, que uno pudiera decir que es prensa científica más o menos seria, más o menos, digo bien, pues empezó a hablar de que si en realidad estábamos hablando de un forecast, de un pronóstico. Entonces, marzo de 2009 se produce un evento de magnitud 4 a las 11 de la noche y el alcalde entonces decidió evacuar los edificios y cerrar las escuelas públicas. O sea, que lo despierten a uno a las 11 de la noche, bueno, los que ya desde las 9 estamos en pijama, o sea, ahí metidos en el sobre, pues con un temblor no es una situación agradable. Entonces, el gobierno italiano con todo este asunto convocó a la comisión de Risky, Grandi Risky se llama en Italia, convocó a una reunión el 31 de marzo para analizar la situación. Y en esta reunión estuvieron presentes autoridades del gobierno local, funcionarios de la protección civil, seis expertos en geosciencias e ingeniería. Y producto de esa reunión se redactó un verbal, que es una minuta de la reunión. Fue una reunión de una hora. Lo que se habló ahí, cupo en dos páginas. Y ahí está con las firmas de todos. Entonces, el comunicado público, además de por medio de una conferencia de prensa, expresó una explicación. El vocero dijo, no hay razón para pensar que la secuencia de sismos de baja magnitud sea promoritora de un evento mayor. Eso es correcto, además. Hasta ahí, todo va bien. También dijo que no es posible predecir los sismos y que el enjambre había generado aceleraciones muy bajas que sólo provocan daño a las estructuras frágiles. Ahí también tiene razón. Y aquí le empezó a regar. La comunidad científica considera favorable el proceso continuo de liberación de energía y por lo tanto, de haber un evento futuro, no será demasiado intenso. Y eso es falso. Ese cuento de que es mejor que tiemble de a poquitos para que no se venga un socollón grande, es un mito. Y ahora lo vamos a analizar después con un poquito más de detalle. Un periodista preguntó si la gente podía regresar a dormir a su casa y tomar una copa de vino. Él contestó que no había ningún peligro inminente, incluso sugirió la marca de vino de la región y un queso local, el montepulchano de Abruzzo y el queso se llama pecorino. Es hecho con leche de cabra y el montepulchano hacen el mariaje perfecto. Si además de eso le ponen una mandolina al lado y hay luna llena, ni les cuento el peligro que hay ahí, la amenaza sísmica que puede ser también. Bueno, estas son fotos que yo tomé cuando fui a visitar el sitio. Es impresionante. Bueno, la gastronomía italiana todo el mundo la conoce. Y a Daniel Salcedo le traje una muestra de este salchichón que se llama Collioni di Mulo. No es que sean los Collioni di Mulo, sino que tiene la forma de Collioni di Mulo. ¿Ok? Y bueno. Y ahí está el almuerzo de ese día. Todo esto se come con pan de pizza, que es el pan de fogasa, parecido al de la pizza. Bueno, después de la nota gastronómica, el 6 de abril se produce el terremoto, 6,3 a medianoche y 30 minutos. 309 muertos. 1,500 heridos. Hubo una destrucción de edificios en el centro histórico, residencias estudiantiles, hospitales. 67,000 personas perdieron sus viviendas. ¿Cuántos están incomodos? Que no reaccionaron a tiempo, sí. Probablemente más de uno. Y después viene la acusación. The dock, en inglés, quiere decir el banquillo de los acusados. Seis expertos y en su jefe de la Protección Civil fueron acusados ante los tribunales y la Fiscalía Penal imputó, entre otras cosas, haber realizado una valoración aproximada, genérica e ineficaz del riesgo que interfirió con la ejecución de las medidas de prevención. Haber brindado información imprecisa y ambigua a autoridades y ciudadanía sobre la naturaleza y causa de la peligrosidad y la sismicidad. Haber dicho que los terremotos en Abruzzo tienen periodos de recurrencia muy largos y que era improbable que se presentara uno similar al de 1703, aunque esto no se podía asegurar de manera absoluta. O sea, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Haber inducido a la comunidad a permanecer en sus casas a pesar de que los sismos se presentaban con frecuencia y magnitudes crecientes, lo cual es falso. En un enjambre sísmico no hay una tendencia. A veces se presenta uno grandecito que fue el de cuatro y después puede venir uno más grande. Pero en general no hay una tendencia a que haya frecuencia y magnitud crecientes. La Fiscalía también cometió ciertos errores en la imputación. Y después la sentencia. Por los hechos imputados, los acusados fueron declarados culpables de lesión y homicidio culposos y condenados a seis años de cárcel a resacir sumas millonarias por las pérdidas económicas y patrimoniales y a ser inhabilitados para ocupar cargos públicos. Este señor es un conocido nuestro, Franco Barberi, que fue uno de los, junto con nuestro queridísimo colega difunto Alfredo Mainieri, fue quizás uno de los pioneros de la energía geotérmica en Costa Rica. Y este es Franco Boschi, que es su jefe de la protección civil. Ingeniero civil, entre otras cosas. O sea, nos embarramos todos aquí. No se demostró, sin embargo, que hubiesen hecho manifestaciones contrarias a su mejor criterio y por intereses personales. El juez Marco Bill Lee declaró, no se trata de si fallaron en predecir o anticipar el sismo, sino su negligencia al investigar la situación concreta y brindar información ambigua que indujo a interpretación y decisiones erróneas. La prensa, y aquí empezamos a inducir el segundo tema central de esta presentación, tergiversó la sentencia, volcó a la opinión pública, calificada en contra del fallo, y no se tomó la molestia a estudiar sus considerandos y detalles. Yo debo haber consultado fácilmente unos 800 documentos periodísticos en todos los idiomas que yo leo y les puedo asegurar que tal vez con dos o máximo tres excepciones, les puedo asegurar que los periodistas no leyeron ni la acusación y mucho menos la sentencia. Yo me leí en italiano el código penal, a veces hasta me tiemblan las piernas, dije, yo me voy a volver abogado, qué horror. Y para poder entender, porque ahí se hace alusión a capítulos, entonces hay uno que está viendo el artículo tal y cómo se relaciona con, se codifica con otra ley, etcétera. Y después, por supuesto, los científicos claman contra la ridícula sentencia del Áquila. Sí, la sentencia tiene contradicciones, pero no fue ridícula. En parte estuvo correcta, en parte no tanto, ya lo vamos a ver. Pero definitivamente los científicos tampoco leyeron el fallo ni lo comprendieron, definitivamente, por todo lo que se expresó a través de los medios de comunicación, al menos. En la minuta del 31 de marzo, en realidad, y eso es lo que vamos a ver ahora, de dónde nace todo esto, sí fueron abordados los peligros de manera más realista de lo que el vocero comunicó a la prensa. El vocero Ed Boski, el subdirector de la Protección Civil. Uno de los expertos indicó que por la actividad tectónica prevalente no podía descartarse un evento como el de 1703 y que un estudio en 1995 determinó la posibilidad de un sismo de al menos 5,9 en los siguientes 20 años. La amenaza sísmica ya había sido estudiada con detalle y estaba incorporada dentro del código sismo resistente italiano y estaba señalada como una de las áreas de mayor peligrosidad de todo el territorio italiano. Pero las autoridades locales no vigilaron el cumplimiento del código de construcción y edificaciones nuevas. Fíjense, cuando estamos hablando de involucrados, de actores, ya tenemos los científicos que no hablaron de la manera que debieron haber hablado con la claridad suficiente, estamos hablando de la prensa que tergiversa, pero estamos hablando de las autoridades locales que no se tomaron la molestia de vigilar el cumplimiento del código de construcción. Ojo, porque de verdad aquí nos embarramos todos prácticamente. Tampoco promovieron el refuerzo ni la readecuación de las edificaciones históricas. La protección civil no fortaleció la capacidad local para la gestión del riesgo ni la preparación ante emergencias. Cuarto involucrado, protección civil. ¿De qué sirve tener un sistema o una política para la gestión del riesgo si no se aplica incluso en el ámbito local que es quizás uno de los más importantes de todos? Ante del enjambre y el terremoto la prensa no se interesó en crear conciencia en la población sobre las deficiencias de las edificaciones, la necesidad de prevenir, tampoco en presionar a las autoridades para atender la vulnerabilidad de la comunidad. Vuelve a aparecer la prensa como un involucrado negativo. El señor Giuliani, el aficionato al radón, ¿no? Con su medición de radón acaparó la atención mediática y dado que entre comillas acertó en la Aquila se convirtió en el protagonista titular y la prensa rápidamente olvidó sus desaciertos anteriores. Él había hecho después viendo y después lo quitó rápidamente pero yo logré ordeñar en su blog y después en su Facebook había hecho 29 pronósticos anteriores y todos los había fallado. y además la Comisión Internacional para el Prenóstico de Terremotos que entrevistó al señor Giuliani concluyó que no hubo una predicción válida, no cumplió con los requisitos que ya mencionamos hace un rato, publicar ex ante, publicar expost, publicar los errores de cálculo, etcétera y asumir también de que cuál es la probabilidad de que el sismo haya sucedido porque tenía que suceder, o sea, lo vamos a analizar después, eso es como decir que en Costa Rica yo voy a hacer un pronóstico, yo voy a pronosticar enfrente de todos ustedes aquí como testigos que el 13 de octubre entre 1 y 3 de la tarde se va a venir un aguacero en el Valle Central. Si la pego es que, bueno, sepas, un meteorito por ahí, no sé, pero es más o menos lo mismo. El vocero de la reunión del 31 de marzo subestimó el peligro en su discurso y omitió recordar a las personas su obligación de prepararse por el solo hecho de vivir en una región con amenaza sísmica elevada. El vocero fue Bosqui, el subdirector de la Protección Civil. Tampoco aludió a la posibilidad de que el enjambre sísmico ya hubiese afectado edificaciones antiguas con lo que redujo el interés por revisarlas y mejorar su condición. El mensaje que llegó a la población fue un mensaje de calma y confianza excesivas y esto condujo al efecto perverso de perder interés por la gestión del riesgo. Si a uno le dicen váyase a su casa, se toma una botella de vino y se come un pedazo de queso pecorino con pan de pizza y tal vez un prosciutto por ahí y encima pone la mandolina ahí aunque sea en el tocadiscos, pues, ¿qué clase de mensajes le están llegando a uno? A partir de este mensaje, de este discurso del subdirector, la población bajó la guardia, dejó las medidas preventivas que eran tímidas, pero algo estaban haciendo, estaban durmiendo en albergues o en casas de remolque, fuera del centro histórico y esto debió continuar al menos hasta que sus viviendas hayan sido evaluadas y de ser del caso reforzadas. Entonces, es un tema de responsabilidad individual y colectiva, hay de todo aquí. Los datos sobre la amenaza sísmica, guías para formular planes de emergencia y la advertencia generada por el enjambre sísmico fueron desaprovechados. Los profesionales y empresas de construcción no siempre aplicaron la norma sismoresistente en las edificaciones nuevas. Colapsó un hospital y residencias estudiantiles de la universidad. Ambas construcciones tenían menos de dos años de haber sido terminadas. Entonces, un hospital, un hospital, en primer lugar, yo creo que es de lo más elemental que puede haber de que si hay algo que no puede colapsar en un terremoto y no de 6,3, es un hospital, e instalaciones estudiantiles, residencias estudiantiles, edificaciones nuevas. Uno hubiera podido decir que las residencias estaban, el casco histórico con construcciones medievales como en el caso del resto de las construcciones, pues uno hubiera podido decir que, bueno, qué mala suerte, ¿no? Entonces, los expertos ante la duda invocaron el principio precautorio y giraron una advertencia prudente pero ambigua que fue interpretada como un mensaje de calma. O sea, tal vez sí, tal vez no y lo más seguro es que probablemente. Ese fue el mensaje de ellos. El Código Penal italiano señala aquel que sin fundamento anuncie desastres, infortunios o peligros y provoque alarma a las autoridades y población o presione a las entidades o personas del servicio público será castigado con arresto de seis meses o multa de 10 a 516 euros. en 2013 después del Áquila con base en un Twitter malinterpretando informes del Instituto Nacional de Geofísica sobre un posible terremoto el viceministro de Protección Civil ordenó activar el estado de alerta y evacuación de Garfañana en la Toscana y el sismo muchas personas se evacuaron y el sismo no sucedió y el ministro fue condenado por generar una falsa alarma. Entonces si se alarma la población se es condenado y si no se alarma también indicó uno de los defensores en el caso del Áquila. Este es un tipo de situación también complicado de que lo vamos a analizar después la estructura mental del Juris tampoco coopera. Entonces ¿cuál es la posición que debe asumir la ciencia y la gestión del riesgo ante una situación potencialmente peligrosa? O sea hay un pronóstico o peor una predicción bueno ok ¿cómo se enfrenta a eso? ¿se guarda silencio? Eso sería lo más cómodo allá el que hizo la predicción que se embarre de la manera que sea pero entonces ¿qué hacen las autoridades de la protección civil? Decidir sin sustento tampoco ¿no? Tampoco se trata de difundir a rienda suelta información crítica que vincule la seguridad pública eso estaría de las autoridades no de los científicos dejemos algo claro no es lo mismo que el instituto meteorológico diga hoy va a llover que es algo más o menos cotidiano eso es una cosa que aparece en el periódico todos los días y de repente llueve de repente no a que el pronóstico diga que viene otro huracán Otto son cosas diferentes es algo una cosa es algo rutinario que lo peor que le puede pasar a uno es un aguacero y después una pulmonía a que venga un huracán y haga daño mate gente y ponga al país en una situación socioeconómica complicada cuando la seguridad civil y la seguridad pública entran en juego para eso están las autoridades los científicos como lo vamos a ver después no estamos entrenados y no nos pertenece entrar como involucrados en la difusión y en la comunicación social del riesgo a menos de que hayamos sido entrenados explícitamente para eso seguimos el análisis del comité de riesgo mayor de italia de reconocida prestancia y rigor científico se realizó bajo presión e incertidumbre luego de una reunión de apenas una hora bueno ellos aceptaron ir y reunirse y que de ahí la minuta fuera publicada con una discusión de una hora fue convocado para opinar ante una predicción que fue la de Giuliani y su pecado fue señalar que no era posible confirmarla ni descartarla pero esto es motivo para una condena penal el comité actuó quizás con poca modestia frente al protagonismo de un aficionado cuyo canal para expresar su certeza no fue debatir sino utilizar la prensa y las redes sociales las redes sociales muy interesantes muy útiles pero también son veneno cuidado y el juez no pareció comprender que un sismo intenso puede presentarse o no luego de una serie de signos premonitores el juez tampoco aceptó que la sismología no obstante su desarrollo todavía no es capaz de predecir no es capaz de predecir que quede claro por ello a primera luz la sentencia contra los científicos no parece justa aunque haya prosperado la apelación de hecho todos están libres excepto el subdirector de la protección civil bosqui bosqui todavía sigue en cholpavo peor aún desemboca en la necesidad de invertir a toda costa recursos infinitos en la predicción de eventos que no pueden ser predichos dejando de lado prioridades mayores como que los edificios no fallen a raíz del impacto de un sismo modesto a ver les voy a poner un ejemplo en el momento en que yo hice esta investigación trabajé un poquito en el presupuesto de todas las instituciones californianas que están dedicadas a la predicción de terremotos al año entre universidades e institutos en ese momento se invertían 6 mil 230 millones de dólares solamente en investigación para terremotos y no han acertado uno solo ni uno not one yo no sé cómo podemos pretender mejorar ese desempeño los expertos penalistas italianos internacionales consideran que otros culpables no fueron llevados a juicio por ejemplo autoridades públicas empresas constructoras corredores de bienes raíces ingenieros inspectores el predictor alarmista y la prensa Fabio Picuti el fiscal a cargo de la acusación indicó que ellos no sabían ciertas cosas lo cual es un problema ups perdón y no supieron comunicar lo que sabían lo cual también es un problema o sea el tema no se injustcribe en saber hablar sin saber lo que uno está diciendo o al revés saber lo que uno está diciendo sin saber hablar ambas mezclas son dañinas para la sociedad es muy importante aclarar el peso real del conocimiento de la incertidumbre intrínseca del método científico de cara al proceso de toma de decisiones y de la justicia el hecho de que el mundo de la ley no acepte los conceptos de probabilidad grado de verosimilitud o incertidumbre y que la lógica sea un aristotélica binaria sigue siendo una desventaja para el científico la lógica aristotélica es negro blanco cero uno si no posible no posible y no hay intermedios y empezamos con analizar el concepto de comunicación responsable o irresponsable ¿cómo debe actuar la sociedad y los jueces para que alguien que predice un terremoto y no acierta asuma su responsabilidad de repente acierta perdón no acierta y todo el mundo se lo va a agradecer aunque yo en una actividad en el colegio de ingenieros escuché a un colega de un señor de aquí que hace predicciones diciendo que él lo que quería es que sucediera el terremoto para demostrar que la teoría era válida pero quedaría libre para seguir con sus cábalas hasta que un día la conciencia lo deje bien coincidencia lo deje bien para haber reconocido como divino por algo que de todas maneras iba a suceder en cualquier momento no se trata de difundir a rienda suelta información crítica que vincule la seguridad pública eso es tarea de las autoridades no de los científicos la sismología es una ciencia multidisciplinaria que se hace en laboratorios y en el terreno es inexacta sobre todos sus instrumentos predictivos basados en escenarios probabilísticos determinísticos y empíricos la gestión del riesgo por el contrario es una política pública y está orientada a las comunidades asesora a los tomadores de decisiones políticas y gerenciales si no se hacen en equipo de nada sirven a la sociedad y todos nosotros la estamos sosteniendo con nuestros impuestos tomemos eso en cuenta hay un montón de teorías para la predicción de terremotos esto lo tomé precisamente del laboratorio de ingeniería sísmica de aquí de la UCR ahí tienen un resumen de las cuatro metodologías principales que se utiliza para el pronóstico de terremotos la brecha sísmica la transferencia de esfuerzos el cambio en los patrones de sismicidad ahí eran tres ahora en un caso como Costa Rica el tema es muy complicado porque nosotros estamos aquí apretados por cuatro placas tectónicas tenemos la placa del coco la placa de nazca la placa del caribe y la placa del pacífico por allá también y la placa norteamericana no muy lejos la microplaca de panamá es complicado hacer pronósticos de este tipo por ejemplo hasta 1991 la costa del caribe se creía que era la más segura de todas desde el punto de vista sísmico ya sabemos que no era segura desde otros puntos de vista pero los terremotos siempre se habían los más intentos se habían registrado en la vertiente del pacífico luego sucedió el terremoto el 22 de abril de 1991 y el mapa de amenaza sísmica de Costa Rica cambió radicalmente y nadie lo había predicho hasta el momento ya había un pronóstico para el terremoto de Nicoya vamos a a verlo de nuevo fíjense un país como Costa Rica este es un mapa de fallas geológicas sacado del sitio de la red simológica nacional aquí pareciera que hay menos fallas pero quizás no es cierto porque ahí lo que hay es bosque y aluviones y ahí debajo de haber tantas fallas como las que hay en el resto del país esto es un mapa de epicentros con sismos de magnitud superior a 5 de 1980 a 2010 este es el mapa de epicentros que se utilizó para el RESIS-2 el proyecto RESIS-2 de amenaza sísmica en la región centroamericana Costa Rica ni siquiera se ve o sea que más da que se produzca un terremoto más de todas maneras es un territorio muy pequeño si tiembla fuerte como sucedió en el 91 en la vertiente del Caribe se van a producir daños en la península de Nicoya ya eso lo sabemos esto es un territorio pequeño lo importante es tener una idea mucho más clara y a eso le llamamos prognosis de la amenaza sísmica ya no tenemos que entrar en detalle ya sabemos cuáles son las aceleraciones pico las aceleraciones espectrales los periodos de recurrencia tenemos un catálogo de ecuaciones de atenuación estamos mejorando el conocimiento de la respuesta dinámica de los suelos ya hay micro zonificaciones en algunas ciudades si no hay micro hay macro sabemos que eso puede provocar licuación y deslizamientos etcétera y ahí ese es el tipo de conocimientos que en realidad la ingeniería necesita para diseñar mejor entonces mito una sucesión de numerosos sismos con baja magnitud a la que le llamamos enjambre evita la acumulación de energía sismogénica por lo que el próximo evento grande será menos intenso mito la afirmación no tiene fundamento científico demostrable para liberar la energía de un terremoto como el de Sinchona se requeriría al menos 30 sismos con magnitud 5,3 o 900 con magnitud 4,3 ningún enjambre de los casos de un costal y casillo registrado ha tenido estas características uno que otro temblor no libera suficiente energía para el próximo eso es un mito la micro sismicidad y los enjambres se consideran síntomas precursores de un evento sísmico importante próximo sucedió en pura escala en el 90 pero el criterio está lejos de ser ley natural en muchas regiones del mundo sucede más bien que los enjambres terminan sin producir un terremoto intenso y muchos sismos importantes suceden sin un enjambre previo la tasa de emisión de gas radón en el terreno se correlaciona con un sismo importante próximo esto es lo que dijo Giuliani sucedió en Láquila pero el tema es controversial y no hay regla única al respecto hay terremotos sin radón y radón sin terremotos la observación medición e interpretación de la acumulación de la deformación de la corteza terrestre medida con GPS satelital y o por geodesia de primer orden permite predecir los sismos permite la correlación empírica con el estado de esfuerzos y su liberación de energía cinética pero por ahora solo puede tomarse como una señal precursora accesoria y complementaria no permite predecir exactamente dónde cuándo y de qué tamaño será el sismo y tampoco hay éxitos repetidos en observación de una misma fuente sísmica es interesante el caso pero todavía no es predictiva la variación en el comportamiento de los animales el clima el campo electromagnético corrientes telúricas brechas sísmicas y la dilatancia no hay evidencias científicas ni pruebas contundentes que respalden su validez más bien las situaciones son ambiguas contradictorias y sin una explicación satisfactoria de algunas coincidencias y eso sí les digo y es cierto hay chinos sentados en frente de una caja de cucarachas y hasta el momento no hay absolutamente ninguna conclusión que pueda servir de algo en nuestros países donde los sismos daños no son frecuentes en casi cualquier momento y lugar la predicción de terremotos solo contribuye a alimentar el estrés presísmico fomentar la psicosis distraer la atención sobre la evaluación proactiva de las amenazas sísmicas y la aplicación de un diseño estructural y prácticas constructivas adecuadas o sea el tema es psicológico si logramos predecir un sismo ya está resuelto el problema ¿qué hacemos? evacuar así se caiga todo y se destruye la economía del país mejor construir bien que nada se caiga o que se caiga menos y la gente no se muere por tener que evacuar con pánico y encima no se destruye la economía del país debe quedar claro bajo el estado actual del conocimiento y de la ciencia la predicción sismológica es imposible pero también es innecesaria solo los idiotas y los charlatanes predicen sismos y esto lo dijo ni más ni menos que Charles F. Richter no lo dijo Sergio Mora hasta Hugo Díaz si es imperativo cuantificar ex ante la amenaza y el riesgo características de distribución espacial y efectos probables es decir la prognosis de la amenaza sísmica eso si es imperativo esto es una opinión de un grupo de científicos japoneses así me lo pasaron todo subrayado en amarillo para que lo leyera es un colega de nosotros Sergio aquí lo dice mira prediction of imminent earthquakes is currently impossible y eso lo dicen los japoneses y un señor que lo cita aquí ahora hablemos de comunicación social del riesgo un científico no necesariamente tiene la habilidad para comunicarse con el público ni con los tomadores de decisiones una cosa es un pronóstico técnico rutinario como el parte meteorológico y otra muy diferente es la alarma para un evento potencialmente destructivo la cual se debe canalizar a través de la autoridad competente en el manejo de emergencias o sea el científico es indispensable pero el científico tiene que comunicarse con la autoridad y la autoridad y el científico antes de divulgar esa información tienen que sentarse con el comunicador social y definir una estrategia de comunicación y luego al público con apoyo de especialistas en comunicación lo cual es imprescindible si se trata de informar responsablemente atribuirse funciones de comunicador sin mandato ni preparación debe causar responsabilidad civil y penal esa es mi propuesta esto es rescatado de una publicación de un estudio hecho para la Comisión Nacional de Emergencia en 1990 no se volvió a hacer un estudio de ese tipo aquí que fue el impacto de los medios de comunicación a la hora de escribir el sismo de Cóbano de 1990 hecho por Marlene Bermúdez se analizaron los titulares y contenidos y se pueden clasificar por ejemplo fenómeno fracturó el volcán Puaz BID advirtió riesgos geológicos en plantas del reventazón que hoy presenta filtraciones a ver porque pongo estas dos cosas primero porque aquí se está hablando de cosas que no se explican segundo el BID no advirtió ningún riesgo geológico y mucho menos donde están las filtraciones y la ladera inestable no es en el sector del vertedor ojo hay un tema de ética también a eso es lo que Marlene Bermúdez le llamaba el recurso al sensacionalismo por ejemplo es lo que comúnmente uno llama noticias amarillistas que distorsionan la trama y la realidad utilizan titulares exagerados y escandalosos en contenidos tamaño y color de la letra o sea lo que quieren es cautivar la atención del lector intentan captar la atención del lector y la audiencia con contenidos sencillos pero muchas veces imprecisos tergiversados y hasta falsos esto es una falsedad apelan apelan a la retórica sentimientos conmoción temores mitos creencias religiosas morbo superstición relación con la vida y la muerte abusan de las generalizaciones estereotipos redundancias descontextualizaciones y superficialidades fotos y figuras muchas veces sin relación directa con los hechos sobreponen el detalle al fondo del asunto ocultan las fuentes informativas omiten datos clave muchas veces por ser incomprensibles para el autor del reportaje y los hacen aparecer como menos importantes explotan aspectos de la vida personal de los involucrados vamos a ver ejemplos de todo esto inducen al error de interpretación de los lectores y de la audiencia por ejemplo la mención entre comillas científica utilizan vocablos a veces incomprensibles o incorrectamente interpretados por el periodista Eduardo Malavasi estaba ahí hablando de liquefacción de suelos ciertos vocablos objetivos más allá de su semántica contribuyen por su carácter a generar alarma sobre todo cuando se rodea de un contexto sensacionalista advierte sobre la ola de la muerte elementos cuantitativos como estrategia para crear noticias números porcentajes proporciones muertos heridos pérdidas económicas se establece una línea de base para conocer la magnitud y las desgracias y los dramas sufridos por otra la tragedia apenas comienza y las emociones humanas por supuesto se estimula mediante la utilización de palabras claves susto terror tragedia desastre temor desgracia no bastaba con el temor tiene que haber terror para algunos medios de comunicación los hechos de la realidad cotidiana constituyen mercancías y respaldo para alcanzar el rating deseado ojo esto es sacado de ayer un periódico de estas redes sociales alerta lo que sucederá si Irma llega al inédito grado de 6 pero si la escala de Zafir Simpson solo tiene 5 grados además que importa si es 5 o 6 lo importante es que acaba de tragarse una isla entera ese huracán expertos confesaron que esta podía ser la tormenta más grande y violenta de la historia en realidad no hay 4 más grandes se ha insistido mucho en eso y por supuesto toda la culpa es del calentamiento global y no es cierto además una falla de 550 kilómetros atraviesa casi todo el país lástima que yo no sé hay un tema del brillo de la pantalla que no permite ver la la letra pero resulta que por ejemplo esto no es una falla tectónica esto es un deslizamiento en la carretera alrededor del embalse de Arenal no tiene nada que ver con una falla tectónica descubren la manera de predecir terremotos así que lástima está perdiéndose toda la nitidez del proyector última hora pronostican terremoto en Ecuador a la medianoche eso fue hace como 6 meses y todavía no he temblado científicos japoneses alertan de gigantesco terremoto que está por venir todos los terremotos están por venir que yo sepa el próximo gran sismo puede ser muy pronto o dentro de 100 años dice experto estudio predice cuando ocurrirá un sismo en Los Ángeles es más any day now eso fue hace dos meses y medio y estamos hablando de California California el big one es para la semana entrante hace dos meses y medio ya era inminente no sucede y ellos no dijeron que no había sucedido cuánta advertencia es posible eso es un tema importante para mí en realidad saber que puede haber un terremoto en la zona sur de Costa Rica es suficiente y ya sabemos más o menos de qué tamaño va a ser y cada vez sabemos mejor cuáles serán las aceleraciones el potencial de liquefacción la inestabilidad de ladera si puede haber tsunami o no eso es suficiente el resto es simplemente de prepararse la vidente mexicana predice nuevos temblores en México en mayo de 2014 no sucedió uno solo de los que había predicho podemos predecir un sismo 18 días antes esto es en Perú por supuesto los peruanos respondieron hicieron su panfletico para las escuelas cosa que aquí no se no reaccionamos igual no se pueden predecir los terremotos información en corteza indica lo inflado que está el volcán Turrialba de qué me sirve saber que está con flatulencias el volcán Turrialba es capaz de erupciones cuya columna se eleve 20 kilómetros y si el Irasú también y el Poas casi todos los volcanes de aquí han tenido erupciones suplinianas por lo menos volcán Turrialba debe aprovecharse para el turismo como se hizo con el Arenal propone vulcanólogo que no es vulcanólogo después viene una aclaración de la Opsicoria que dice que esto es una irresponsabilidad lo cual es totalmente cierto hasta que el tema se conozca y esto fue dicho antes de estas erupciones mucho más grandes que hubo en donde hubo proyectiles balísticos y cosas dentro del área y donde fueron dañadas las instalaciones recientes que había construido el Instituto de Turismo ahí ahí hubiera muerto gente y después un amigo de nosotros Sergio Chiesa le dice que la gestión de las informaciones alrededor de los eventos naturales que pueda afectar a la población tiene que ser por parte de los organismos públicos que pueden contar con sus expertos de disciplinas como vulcanólogos geofísicos geotécnicos y también en expertos en comunicación a la gente bajo riesgo eso es lo que yo acabo de decir o sea que es una comunicación que tiene que estar asesorada por comunicadores además de la ciencia el obsicorio le responde que esto en realidad es lo que se está haciendo vamos a ver si no fue nada más una pequeña respuesta al comentario la primera que se publicó en un periódico fue en 1986 después 1991 la hipótesis es que había un 43% de que el sismo estamos hablando del sismo de Nicoya iba a ocurrir entre el 91 y 95 en ese periodo hubo sismos en prácticamente todo el territorio nacional excepto Nicoya sucedió en 2012 lo iban corriendo y corriendo y corriendo el pronóstico y por supuesto es el tipo de material que quiere la prensa terremoto Golfito fue el inicio el inicio de que si el inicio de la tectónica en Costa Rica es desde que se yo del Cretácico hace 60 millones de años comenzó a generarse algo que se pareciera a Costa Rica ese es el inicio de todo no en 1983 o en 1991 y por supuesto que el periodo sísmico no ha concluido pero no vimos en Marte que yo sepa el sismo no es indicio de un evento fuerte puede temblar en cualquier momento sí falta otro terremoto por supuesto no uno miles y por qué no lo hizo ahora viene el otro seis años o sea ya es preciso ¿no? tomen nota es más apostemos una botella de vino yo pongo un vino Malbec en la mesa a ver la comunidad científica seria nunca podrá negar la posibilidad de que suceda un nuevo evento natural destructivo en cualquier parte de nuestros territorios esto es en Armero en Colombia igualmente la noción de baja probabilidad no puede confundirse con que posiblemente no sucederá los eventos seguirán sucediendo querámoslo o no como los afrontemos en nuestra sociedad es lo que marcará la diferencia estos son los deslizamientos en el cerro Duan 1987 esto es Parrita en realidad si un evento sucede o no es irrelevante lo mejor es asegurar la calidad de las construcciones según la amenaza natural prevalente el sismo de 6,3 como el de Cinchona o un huracán categoría 3 como Oto poseen intensidades importantes pero no debieron haber generado los daños tan graves que generaron si se hubiesen respetado los códigos de construcción y el ordenamiento territorial y hoy reconstruimos la vulnerabilidad paso a paso en la región afectada por el huracán Oto dragando cauces de ríos haciendo diquecitos y reponiendo los puentes que se cayeron por puentes Bailey eso se llama reconstruir la vulnerabilidad generando además de eso una sensación de seguridad que no existe a la población como si ya se hubiera resuelto el problema un puño de tierra ese puño de tierra como lo hacen con un tractor empujando aluvión del cauce del río hasta una relación un poco lógica no se necesita ser ingeniero hidráulico para saber que si el río trajo ese material se lo va a volver a llevar en otro momento una y otra vez los eventos naturales desnudan las debilidades y fortalezas de las prácticas constructivas el diseño la construcción material el mantenimiento y de los sitios escogidos para realizarlas si los sismos recientes en Chile Costa Rica México Colombia Perú no han generado los daños posibles como los de Haití o Nepal es porque ya cosechamos dividendos al haber comenzado a respetar códigos de construcción modernizados y de buena calidad junto con el ordenamiento territorial son la mejor herramienta para mitigar el efecto de los sismos y salvaguardar la vida humana la infraestructura y la sostenibilidad del desarrollo y para terminar yo creo que el último mensaje mío es que tenemos que evitar caer en la pseudociencia la pseudociencia la profecía adivinación clarividencia mentalismo magia creencias sofismas y ficción que se refieren a predicciones hipotéticas del futuro sin fundamento racional o bajo premisas equivocadas y en general se utilizan para manipular la opinión pública recuerdan eso el pulpo pol ahí acertó los alemanes lo adoraron los argentinos vean como se vengaron del pulpo pol lo hicieron y al río platense y recordarán este otro la cacatúa tailandesa si yo digo que Costa Rica gana contra Holanda es que gana carajo y que pasó un par de piscinazos de como se llamaba aquel el coco y nos ganaron en los penales y esa fue nuestra venganza y la cacatúa y Gracias.